Una vez tenemos Scala ya instalado y todas las herramientas, como hicimos en los anteriores vídeos, ya podemos empezar a ver un poco de código. En estos vídeos, en estos primeros vídeos, vamos a utilizar una herramienta que es el REPL de Scala que nos permite escribir expresiones así de manera interactiva. Para los primeros conceptos básicos, yo creo que es muy útil. Así que vámonos a un terminal y escribimos Scala-version, esto para comprobar que realmente tenemos instalado Scala. Como veis, yo tengo la versión 2.12.16, que es la que nos instalamos en los anteriores vídeos, así que vosotros deberíais de tener esto. Si os dice que Scala no se reconoce como comando, es que algo tenéis mal. Así que os remito a los anteriores vídeos. Para entrar en esta herramienta que os comentaba, escribimos Scala. Nos da la bienvenida, nos dice la versión de Scala que estamos usando, igual, la 2.12.16, y nos dice que escribamos expresiones para evaluar. ¿En qué consiste esta herramienta? Esta herramienta, como he dicho, se llama REPL, que es el acrónimo para READ, READ, EVAL, PRINT y LOOP. ¿Qué quiere decir esto? Que va a leer expresiones, va a evaluarlas, va a imprimir su resultado y va a esperar para la siguiente expresión. Hay que decir que en Scala todos son expresiones que devuelven valores. Es decir, cualquier línea de código que escribamos en Scala nos va a devolver algo. Algo que podemos meter en una variable. Incluso hay funciones que a lo mejor parece que no devuelven nada, pero sí que están devolviendo un tipo de dato especial que podemos almacenar en una variable. Entonces, ¿qué expresiones son esas? Pues bueno, aquí en el REPL podemos escribir cualquier tipo de expresión, por muy compleja que sea. Por ejemplo, una expresión matemática, 1 más 1, muy sencillita, que hace evaluarla, como habíamos dicho, y imprimir el resultado. Como veis, nos dice que 1 más 1 son 2, que es de tipo entero, porque también nos dice el tipo, y aquí pone READ 0, que digamos que es la variable donde está almacenando esa evaluación de la expresión. Si escribimos cualquier otra cosa, nos va a estar generando variables con los resultados. Estas variables se pueden usar. Es decir, yo puedo hacer READ 0 más READ 1, aunque no sería lo ideal, porque son variables que tienen nombres genéricos y no son muy útiles para nosotros. Pero bueno, se pueden utilizar. Más adelante, en el siguiente vídeo, veremos cómo declarar variables nosotros mismos. Bueno, y no solo... Tampoco tiene que ser todo entero, ¿no? Podemos escribir, por ejemplo, una cadena de texto, ¿no? Un string. Igual, nos lo evalúa y nos lo almacena en una nueva variable. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues llamar a funciones. Por ejemplo, println, es una función que vamos a usar mucho para escribir un texto, ¿no? Por pantalla, pues muy fácil y muy sencillo. Hola mundo, pues nos lo escribe. También podemos hacer llamadas a funciones con variables anteriores. Por ejemplo, println res3, nos dice hola mundo. O incluso concatenando, ¿no? Por complicar un poco el tema, concatenando con otras variables, ¿no? Hola mundo. En fin, que es una herramienta muy útil y para ir escribiendo ejemplos nos va a resultar muy útil. Ya por último, os puedo comentar un poco que podemos escribir el comando help, dos puntos help, ¿vale? Cuando queremos escribir comandos de rpl, que no sean código de escala, empiezan por dos puntos. Si hacemos esto, nos muestra todas las posibles opciones o comandos, ¿no? Del rpl que tenemos. No vamos a entrar en ninguna, salvo en paste, ¿vale? paste, dos puntos paste. Este comando nos sirve para poder entrar en el paste mode. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos copiar y copiar de un fichero que tengamos por ahí, de un txt y pegar aquí el código y nos lo va a permitir. Una vez pegado, pulsamos control d y nos lo evaluará. ¿Vale? Es muy importante este comando y los demás podéis echarle un ojo para ver un poco de lo que van, pero normalmente no se utiliza. Y el último es el comando quit, ¿no? Y para salir, ya salimos del rpl. Si volvemos a entrar, seguramente nos siga manteniendo el histórico, ¿vale? el histórico que teníamos, que hemos ido usando. Incluso si pulsamos control r, nos deja buscar entre los comandos que hemos metido, por ejemplo este. ¿Qué pasa? Que ahora, como hemos reiniciado, esas variables no existen y por eso nos da error. Pero sí que tenemos un histórico que podemos usar. Ya para terminar, os voy a pedir que hagáis una cosilla. Os voy a pedir que escribáis uno a uno estas expresiones. A ver cómo amplio yo aquí. ¿Vale? Que escribáis uno a uno estas expresiones y veáis la salida del rpl. ¿Vale? Yo lo voy a hacer ahora, pero pausad el vídeo y vais escribiendo a mano, uno a uno. Y vais viendo los resultados e intentar ver qué están haciendo estos comandos, ¿vale? Yo lo... Parad el vídeo ahora y una vez lo hayáis hecho... Os lo pongo aquí. Una vez que lo hayáis hecho, continuad con el vídeo. Pues estos son los resultados. Intentad imaginar qué significan y los vemos en los siguientes vídeos. No os preocupéis. Hasta el siguiente vídeo.